Hola y bienvenido a su segmento de Mujeres Poderosas aquí en Explosión TV. Hoy yo les voy a hablar un tema que es que a casi todas las mujeres les causa una crisis emocional y tiene que ver con la talla y el size de la ropa. Casi todas las mujeres hemos pasado por esta escena, chequea. Entras a una tienda, ves el pantalón que te gusta, escoge el size y cuando te lo vas a medir no te queda. Ahí es que empezamos, pero ¿por qué no me entra? Si es que ese es mi size, a eso es que estoy hinchada. Sí, eso es. Y comienzas con el cargo de conciencia de lo que te comiste en la noche anterior. Mira, yo te voy a decir una cosa, eso simplemente son letras, la S, la M, la L, la X y la L son solamente letras. Gracias a Dios que las etiquetas están dentro de la ropa, porque si estuviera afuera, una crisis total. Pero que mucho poder tienen esas letras, ¿verdad? Mira, esas letras causan ansiedad, tristeza, depresión, incluso cargo de conciencia. Y todo esto ocurre porque tú te tratas de meter en una talla donde no cabe. Mira, el asunto de las tallas tiene que ver con el fabricante. Tú puedes hacer large en una tienda. Vas a otra y puedes hacer aquí large. Incluso puedes hacer hasta medium en otra tienda. Eso depende de dónde esté hecha. Mira, no es lo mismo un large hecho en Europa que hecho en Estados Unidos. Y si te cuento los large que son en China, nada que ver. Aquí son como si fueran small. Así que de veras no te rochees por el size. Lo que realmente te tiene que importar es cómo te queda esa ropa. Algo importante es que tú debes escoger la ropa que te veas con menos peso. Eso te va a hacer lucir más flaca. Truco para esto. Cuando vayas a comprarte una ropa, tienes que conocer tu cuerpo. No tienes que tener un cuerpo de modelo para tú saber lo que te favorece y lo que no te favorece. Sácale provecho a lo que más te gusta de tu cuerpo y disimula lo que menos te gusta de tu cuerpo. Esto te va a dar seguridad de lo que te favorece y lo que no te favorece. Incluso esto te da y te va a ayudar a ahorrar dinero, tiempo y cargo de conciencia. Así que si tú quieres estar a la moda, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Entre ellas, conocer tu cuerpo. Olvídate del size. Lo importante es que te quede bien la ropa. Y ten en cuenta algo bien importante. Como dicen, no es la talla que tú usas. Es como tú usas la talla. Y no olvides, chicas, que realmente tú eres única. Debes amarte. Porque tú te lo mereces. Gracias y nos vemos luego en Explosión TV.